Muy buenas gente, aquí estamos en un capítulo más de The Super Seria, capítulo 107, joder, macho, cómo pasa el tiempo, de verdad, y en el capítulo anterior entramos a las ruinas de Faldi, es esta de Faldi, según se quiere decir, ya entramos un poco más en profundidad, porque en el anterior sí que habíamos empezado a paladear un poquito el asunto, pero bueno, tampoco tanto, en este capítulo anterior, ya digo, sí que llevamos a profundidad buena, y bueno, conseguimos el muñeco este de Aizen, la carta, la, 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 bueno, el capítulo anterior, vedlo, ya está, si es poquito que he explicado estas cosas, si las podéis ver en el capítulo anterior, además, que hacéis viendo este capítulo si no habéis visto los anteriores, me cago en leche, un poquito de, por favor, vamos a, vamos a ir a la siguiente, intentamos, supongo que ir a la derecha, por eso he de ser coherente, y tal, y tal, o sea, por la derecha me refiero a subir aquí arriba, no hay ningún enemigo aquí, no, ya he limpio esta zona, menos mal, también, porque telita, y ahora, aquí a la derecha, a lo mejor cuando limpio la zona derecha, vuelvo un momento para atrás para grabar, es que no sé, no me puede haber un punto de guardado, y no me fío un pelo, lo sabéis ahora, seguramente, 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 cuando termine la zona derecha, antes de entrar en la zona de arriba, grabaré, porque no me fío un pelo, y aunque seguramente lo corto, yo que sé, no sé, ya no sé, ya no sé lo que hablo, pero bueno, me meto una de cemento, vamos para aquí, y vamos la parte de la derecha, esta supongo que como la otra, hay que encender las dos cositas de estas, y ahora, con el chuste este, hay piedra de llama, la 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 la, vamos a ver, piedra de llama, venga, ahora para adentro, y aquí está el otro lado, básicamente, donde estuvimos la otra vez, enemigos, que raro, enemigos, que raro, enemigos, que raro, enemigos en esta sala, que raro, venga, ya voy a parar, pero hostia, que raro, fuera bromas, encima de esta zona, que está super infestada de enemigos, y de zombies, cansinos, y no sé, venga, esto es más normal, cuento, y bueno, mira, aquí tenemos el geoárbol, ¿cómo se llame la cosa esta? ¿y aquí hay dos cofres? ¿y esto qué es? ¿esta zona qué es? ¿qué está pasando? no, no me voy a quejar, desde luego. vamos a ver, si consigo aquí pillar a varios, o sea, venga, aturdido, porque por qué no, putos murciélagos que aturden sin querer, esta zona me está dando mucha grave por eso, porque los murciélagos aturden a la ENA, luego, los zombies te matan a la ENA, es bueno, es modo intenso, básicamente, modo intenso, modo caos, que tiene estas cosas, muy bien, le estoy dando muchísima gente, venga, aturdido sin querer, otra vez, me ha dado con la onda, pero fíjate dónde estaba el murciélago, que no sé ni cómo me ha llegado a pegar, pues nada, aturdido, me ha dado con la puntica la onda, ahí la puntica la onda, venga, lo, está quieto, me ha dado con la puntica la onda, tú, muestre a la mierda un rato, ya, hombre, venga, en serio, están ahí con el, te rozan un poquito, ya venga, aturdido, pero es fácil, o sea, no, o sea, es como si las técnicas se tuvieran ya muy predispuestas a aturdir, no lo veo bien, francamente, coño, le cuesta un poco, a mí me cuesta relativamente bastante aturdir, los seis de estos son los, se han picado un poco, no sé si consigo mantenerlos a raya bastante, no, 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 no aturdir ninguno, para continuar aquí con la mandanga, pida los primeros cuantos juntos, así, pida, no, así me gusta, ahora sí, chico, venga, es que macho, pero es que no paran de moverse, os estoy pegando, respetad un poco, digo, no paran de moverse, encima, son muy fáciles de empujar y tal, a veces, costaba antinarles un poco, es más antifatiga, está subiendo un niño aún, cojones, el más antifatiga, es el de rareza 7, o alguna cosa así, o 8, 9, no sé, pero viejuno, prefiero, rareza 10, no tan viejuno, pero así, tela, pues el siguiente, cáscara, no te queda más cojones, ese chaval, no diría que sí, no sé, alta cáscara y en animales, evidentemente, los animales están subiendo, aquí estos dos, que tienen los dos pillados, los dos que no están jugando, eso va a ser maravilloso, pero bueno, ya digo, no me corre tampoco una pista especial, vamos a ver, euforia del corredor, uy, mira que maravilla, botas para las chicas, tenemos una para chicos y otra para chicas, suficiente de momento, botas de cuarzo, para mí, que me lo merezco más, porque soy la más guapa, y la más encantadora, de la calle, a ver, mmm, ¿dónde están? ¿oí fuera del corredor? ¿dónde están? ¿oí fuera del corredor? coño, no había, eeeeh, altos, RPGs, ¿cuántos? 80% de defensa, 10% de defensa, eeeeh, 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 capacidad contra no muerto, 10%, eso puede estar bien, casi me interesaba la aleatoria, que la maestra, lamentable, pues hala, eeeeh, fluido dulce, mmm, fluido dulce, lalalalalala, una puerta de desconocción, si, uuuh, uuuh, que mal huele esto, no, vamos a hacer la técnica, a través al mar, no huele, que raro esto, que raro, estoy con el que raro, muy fuerte, porque hostia, no me jodas, están pasando cosas muy raras, este capítulo, es el capítulo de la rareza, a ver, pues nada, pues, supongo que, para abajo, a ver, vamos a investigar toda esta zona, a ver, que pereza me dais, si, si, puedo aquí mantener a raya, los máximos de enemigos posibles, a ver, si, parece que estoy manteniéndolos aquí a raya, no, como medianamente puedo, de puta madre, no, 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 venga, aquí estoy manteniendo, venga, de puta madre, estoy aquí enganchando a varios, no me hagas la técnica, para abajo, pero están, no sé, no sé si hay arriba, no, la magia, la magia caca, la magia caca, vais a pegar a vuestra madre, entonces, haz esto, doble fiesta, doble parting, que te mueras, y tú también, vas a ir por lo siguiente, no, caca, caca, que has hecho ahí, caca, 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 la magia caca, ahora que te pille bien, venga afuera, hombre, te has pensado, vamos, El muñeco es anfibio, lanza anfibio... No me han dado más botas para tíos y tal, ¿no? Correa corredor, solo hay una, y los otros protectores siguen solo uno, ¿no? Bueno, no sé lo que hay. Y venga, siguiente, vamos a seguir todo el rato así. Prima la combinación de malos. Me han reventado la vida, porque es lo que tiene esta animación. Pero el video está enamplado bastante, no me puedo quejar. Y yo más o menos me he recuperado, más o menos. Voy a ir a por los puñeteros magos, que nadie le está haciendo caso. Y no, esto no, es más, no le están haciendo caso en general a nadie. Es un juego lamentable. Ya que estoy aquí, veo a estos que están aquí en el suelo, ¿qué coño? No hombre, que estás muerto ya. Uno menos. Pero, pero, en serio, muérete ya, hombre. Cojones, lo que ha costado. Venga, por favor, lo que ha costado matar al murciélago ese. Que raro que me dan, que no estoy inquieto cuando los quieres matar. De verdad, un gentuza siempre, de verdad. Venga, a ver si puedo enganchar a varios. Venga, a ver gente, vamos interrumpiéndoles que no hagan nada. Mario, interrumpiéndoles todo el rato, que no pare. Venga, que el demonio no pare. Venga, así, así, que no pare, que no pare. Como infinito, como infinito. Me estoy reventado de... Almas. Uy, muérete ya, pavo. A tu casa, hombre. Y yo no tenía nada. A ver gente, por favor. Como si yo quiero, me estoy enganchando a los perpuestos. Por favor, lo que me siento. Y lo, mía, que es un saludo. De verdad, que no me queden los perpuestos a cada persona. Por favor, no puedo. Pero, bueno, no puedo. Y, por favor, no puedo. Voy a la pez de la llama! Ahora es tuve el destino! Demasiada a los aquí! Este es el punto, a la frente, a la frente. Seguro, te ponemos en cuenta!! Es que within yendo! Llegué, se me cae! ¡A que es!? Cue inaudible! ¡Cadre, si! Ahora se te va a destruir el destino! No hay detalle de ella! Hasta aquí se ve! Ooooo! Caca! Estos te los puedo mantener a Raiyo. No hay que ser 3 menos, es medio combate menos. ¿Dónde vas a pegar tu? ¿Dónde vas a pegar tu? ¿Dónde vas a pegar tu? ¿Qué? ¿Han asistido? ¿Pero han asistido su Happy Dragon? ¿Han asistido su Happy Dragon? ¿Qué que haces la idea de su Happy Dragon? que no estén todas las alas infectadas de enemigos, por favor. Bueno, aquí hay uno, tampoco... Vamos a ir por aquí abajo primero o qué? Vamos a ir por aquí abajo primero. Qué demonios. Bueno, ahí va. No queda por ti, que está de espaldas. Eso siempre es bueno. Encima, si puedo mantener a raíz estos dos. Está aquí en la esquinita. Tú muerete, ya anda. A tu casa, venga, va. Pimpa, pimpa, mea, sí, sí. Y... doble punto, doble fiesta. Pedimos un par de... Ahí lo llevas. Y... puño y hierro. Uh... Me avisa. Equipo, puño y hierro... Ah, que este tenía esto de Rareza 1, también es verdad que... Pues esto, velocidad de aprendizaje, muy fuerte. Este es falta el de Rareza 1. Pero bueno... Creo que tiene. Este tenía aún la cosa esta de daño de la Bernarda. Y este también, así termina ya. Que le quitemos esto y le pongamos algo bueno, porque va a tenerla. Pondremos... Hay algo de habilidad de esto de aquí. Caprichoso, comparado con este. 143 y 40. Hombre, le bajaría unos... 40 de... Yo creo que se puede permitir ponerse esto, eh. 40 de daño mágico, como son 40, no? Son 30 y pico realmente, no son ni 40, son 34. Yo creo que sí, le pondré este el caprichoso. Bueno, pues ha sido Subeyan. Dicho lo cual. A ver... Vamos a empujarlos para adentro, va. Que los magos no... Madre mía, la que he pillado en un momento, que voy a creer que... Tranquilos, que no me iré. Técnica de curarme por la puta cara yo solo, porque si tengo que esperar a que me curen... Voy jodido. 2.0, plus. No sé como se llama la técnica, eh. Es que lo que tiene hace la técnica esa, intento pillarles antes de que me la suelten, pero si no alcanzo, me la acabo comiendo, lo que es. Soy así de confiado en mi mix, lo que es lo que es. Venga, muérete ya. No, 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 no te hagas derrogar. No te hagas estomagando. eh, no te hagas el riesgo. есcuro. No te mueras, ya hombre. Es pesado. Estos vivos aún tío Se os mordaando dos enemigos, pero lo que te digo yo es que es muy lamentable. Me da la sensación de que están como apoyados. Que no... Me vas a matar, hombre. Me da la sensación de que mi equipo no está en lo que está. No te hagas el riesgo sin que se me curen. Me voy a caer, hombre. Acá lo tengo. No se, te no me estas convenciendo nada, no nos están como apoyarders. Uh, uh, ¿y tengo que venir ahí? Mira, mira, ¿cómo le doy a eso? Ah, supongo que por el lateral. Esto me da pereza matarlo, no voy a engañar. ¿Entonces por el lateral puedo ir? Espérate. No me fijo si por aquí... Anime Pereza, me hagas ahí, de verdad. ¡Pero que hay que ir! Eso no me lo esperaba. A mi no me gusta. Porque si me hubieran podido juntar los combates es facilísimamente. Y como se junta en combates, bueno, viviré y ya está. Gracias por el que me han visto. Si no se junten combates, aquí me pueden reventar pero facilísimamente. ¡No os cuento! Reventada, por supuesto. Pero bueno. Más, me he reventado que me he llevado, literalmente. Pero yo me voy curando con los combos estos lamentables. Es que ya digo, me da sensación de que estoy matando a otro rato. Venga, vamos a cascarla. Lazo deshilachado, eso me gusta. Quipo, ponte a tus mandangas, caprichoso. Encendemos esto de aquí. De tu enemigo voy a pasar. No, de ti no voy a pasar. Todo es lamentable. Iré pasando a algunos enemigos ya, porque esta zona me está haciendo un poco estomagante. Voy a ir un poquito más al grano, no mucho, pero un poquito más. ¿Cómo lo haces? No, 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 no... Los zombies, como dije anteriormente no son muy cansinos. ¡Pero aquí lo están consiguiendo hacer cansinos! ¡Vamos! ¡Lo están consiguiendo! ¡Ahora es que no me gusta! Es que lo que es todo el sol que puede tener en tu vida! ¡Ahora es que ya está ponsionando! ¡Nos veremos esto y obtenemos absolutamente nada! ¡Pues que es parte de un juego! Somos dos cumpleas... Es que estoy usando la cuna de Hola. ¡Hazlo con esta! ¡La س發! ¡El La Saffrona de la Saffrona de la Saffrona! La Saffrona de la Saffrona de la Saffrona a la Saffrona de la Saffrona. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Pero se han hecho medio magos y mala combinación. Y aquí mala combinación también. ¡No! ¡No! No, no, no. No me dejan moverme... Me lo he comido bastante bien. Otra vez no... La tontería de la magia ya se acopla de Galaria. Es una alegría enorme... Aturdíon, muy bien. No, no, que me revientan, ya esta ves, aturdio y te revientan, es lo que decía yo, a la combinación que os he explicado creo que en el capítulo anterior. Te aturden, te hacen las técnicas estas de área y encima te revientan. Que no vas a pegar. Ah, y revientan a la otra también. Espérate que me revienta. En serio, no, 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 no. Voy a tener que huir por que es que no, no, no quiero tirarme aquí. Tu, por día de la vida a mi. No, no quiero que me maten como tontería. No, déjame moverme. No, 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 no. No, 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 no. No, tío, hostias. No, no. Oh, no me jodas, que no he grabado. Hola, es lo que yo digo, si hago un combate malo, la cagas. Hostia, pues. Corto y cuando vuelva a llegar aquí. A ver si me consiguen dar toda la equipación que me habían dado. Es que encima no me dejan reintentar. Hola, soy yo que acabaría pasando esto, tío, cuando no grabas en 20 años. Bueno, lo dicho. Corto y cuando vuelva a estar aquí, esperamos estar más o menos en más condiciones. Habiendo subido todo lo que había subido y todo. Lo voy a hacer todo otra vez. Y nada, nos vemos ahora. Bueno, para vosotros, para mí, dentro de una hora o de hora y pico. Es lo que hay hasta ahora. Bueno, gente, ya vuelvo a estar aquí después de un ratillo. La verdad es que he tardado relativamente poco en hacerlo. Porque, o sea, me ha entrado así el, yo que sé, la ida de olla. Y os lo juro, o sea, he ido arrollando. O sea, arrollando. He matado todo lo que he visto, todo. Aunque estuviera ya un poquito cansado de matar zombies, es igual. He entrado arrollando, pero, o sea, me he quedado solísimo. Lo malo es que en vez de grabar esa parte, grabo la que voy más justito. Que es lamentable. Pero bueno, así como cosas raras he conseguido, pues, he conseguido un par de exactos productores más. Creo que solo tenía uno, si no os recuerdo mal. Bueno, tengo tres ahora. ¿Vale? Y luego, como cosas especiales, a esta le he conseguido una grata. Es más, le he conseguido dos. O sea, que esto también es arma de aquí, de raíz a once. Así que no me puedo quejar, he tenido que repetirlo todo. Lo digo, aun yendo más rápido, encima he conseguido más cosas. O sea, que no me puedo quejar. Y a ver, vamos a continuar. No tiene tampoco más nada por aquí, nada por allá. Vale, otra cosa menos. Esta puerta de aquí. Me ha dejado muy loco. ¿No se supone que aquí había una... Con una verja para aquí para la izquierda? Tiene que haber entonces una de esto más, a lo mejor. Una lámpara más para abrir esta puerta de aquí. ¿Para que luego con lo que hay ahí abra la otra? ¿Puede ser? No sé. Me ha dejado muy loco eso. No me voy a engañar. Me ha roto muy fuerte. A ver, ya digo, eh. Me he quedado flipando porque os lo juro, he ido arrollando. O sea, pero arrollando. O sea, madre mía. Con qué ansia he vuelto, ¿sabes? Ha sido un poco, yo que sé, por la mala leche, entre comillas. De que me hayan matado, o no sé qué ha sido. Pero hasta yo diría que hasta la IA ha ido más salado bruto. O sea, no solo yo, sino hasta que la IA. Os imaginaos. Venga, va. No, no, juntarse tampoco. O sea, que si una cosa es una cosa, otra cosa es la otra. Tú ven para acá. Mira aquí, hombre. Voy a arruyentar la vida. Sí, sí, sí. Es que a saco, eh. Voy a ir, pero vamos. Con el ansia que me caracteriza en esta segunda vuelta que he hecho. Madre mía. La venganza va a ser terrible. Lo ha sido, eh. Lo ha sido. Ya lo aseguro yo que ha sido terrible, sí. Pues ahora, a ver si puedo hacer así. Así. Hago arte mística. Recupero almas. Aparte que reviento a alguno que otro. Y antes de que termine ya ni animación, ya seguir pegando. Uuuh. Ya digo, es que es brutal, eh. Va, 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 va. Venga, 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 venga. Qué brutote. Me voy a hacer hasta tal, tal. Venga, venga, fuera. No, hombre, no, no me jodas. El rollo pavo. Ooooooh. Ooooooh. Qué pesado que eres. Qué pesado que eres. Coño, que me haya salido el combate de puta madre. Que pierdo rango, cojones. Venga, ostras para todos. Aquí el ritmo no pare muy bien. No le he dado a nadie. De puta madre, eso siempre está bien. Pero bueno, ahora recupero. Venga, hacemos así. Eh, qué coño me aturdí ahora. No, no, que me revienta, que me revienta la magia. Tú, 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 tú. Mago, mago, mago. Eh, 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 eh. No, 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 no. Ay, mago, 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 mago. Bueno, pues no, 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 no. Relaja, la raza, eh, mago, eh. No se puede... Está yendo a pueblo murciélago, pero no se puede uno ni instar en ningún momento. Eh, pesado. Hala. Te voy a reventar, pero vivo. Tú, ¿qué has, hombre? Te vas a tocar los juegos a tu madre, la calva, yo que sé. La verdad es que me estoy hinchando de mierda que voy a tener que vender el logo, pero, pero finalmente. es el otro lado o sea que aquí ninguna novedad que conste que eso de ahí lo he limpiado o sea fijaos que conste que eso de ahí lo he limpiado pero hay enemigos trae porque yo que se porque le apetece al juego poner enemigos demás mala combinación mala combinación pero vamos a por los magos a no darles descanso de puta madre a ver que estoy aquí con dos así puedo mantener estos dos y solo dejar uno libre a saco eh fijaos es que es sin no parar no puedo alcanzar detrás coño la analítica se puede matar más de uno con esto con un poco de suerte si? madre mía, ha reventado todo lo que ha querido y más por eso una manotazo y le da un poco fijaos es que vamos arrollando ha sido el rato ha sido el rato o sea os lo juro estamos arrollando o sea ya digo la venganza ha sido pero pero muy fuerte ha sido la venganza pues yo diría que ya está debemos dar a la lamparita hasta aquí supongo o no hombre ha saltado no no se que le da y con esto vamos a abrir toda la puerta que a derecha supongo y con ello podremos darle a la última lamparita esta digo yo bueno esto abrimos lo de aquí arriba y ya está de aquí no pasa nada uy va ya saco por aquí ya atravesando la pared digo yo estoy estoy vamos que hay que hasta las paredes y las atraveso ha sido maravilloso ha sido maravilloso yo creo que ha tardado hasta 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 no voy a decir la mitad menos pero yo creo que lo he hecho en dos tercios del tiempo que lo he hecho antes fíjate y eso que lo mata hasta más creo muy bestia hostia esto huele un poco huele un poco que quizás sin grabar estamos aquí jugándonos la cosa empezamos vamos a dar a la cena oye va oto notificate ir y a harri sin ti os dice tan que equipe y改 a que vamos a dar a unbay yo creo que seguro que no tienen que cambiar no estamos con esto no estamos con todo pues voy a ir a por los de aquí atrás, que no me lo voy a venir a pensar pero voy a venir a pensar, una vez me haya quitado a los magos, ya estoy por lo otro no, que me revientan, me revientan, me he fatigado, no, encima, ooooh pues fatigar malas personas, no, pero bueno, pero esto que es, ya hombre bueno, que me puedo levantar, no, pues nada, no, es que no me dejan, no me han hecho hacer, coño, no se ni hablar no me han dejado hacer nada, coño cabrones, que no hagas magia encima, me han matado, oh dios magos, fuera, que es una puetera objetos, tú oh, que rabia me está dando los magos, encima, ha empezado el combate, con la mierda de las fatigas y mierda que no haz haz, haz el, artemística, coño, que me han matado, coño, va a ser artemística, ni cojones, hostia, tío dejadme que mate a los magos primero, pesados, casi es enemigo encima, queréis dejar de matarme a la gente, hostia, que, que, que estrés de combate dejadme, 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 nada, pues nada, pues ya está, que no me dejan moverme oh, porque es así, puedo matar a los magos, ya venga dejadme matar a los magos venga, vamos a ver si puedo recuperar un poco de mandanga no, 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 muérete ya hombre, venga, uno menos madre mía, me están reventando en este combate, pero, ostras, con la paliza que había venido viniendo a ver, hay otro mago por aquí, no lo aprecio venga, cojones cuantos enemigos hay a todo esto, desde que se había venido 5 o 6 pues han venido más, o que, no me jodas, no me faltaba eso me han reventado, oído si puedo matar a los putrones estos, ya de una punetera a la vez muere, 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 ya hombre, venga, por favor venga, esto ya está controlado, ya está controlado, eran 6 enemigos y llevaba 3 de estos así no sé ni con qué debilidad ahí tenéis, eh, fuego tengo yo, tengo una línea de fuego es que no tengo ni una línea de fuego, macho, de verdad me voy a poner una línea de fuego, así os lo digo, así os lo cuento Dragon Planeador, me gusta no sé si tenían defensa contra tierra, no me he fijado, pero a Glen por culo Ola de Cerbero, me parece correcta Torreto Infernal, correctísimo y luego por aquí tenía algo más Asalto a la Escoria, perfecto a mi me la queréis a pillar, la verdad es que se los han pillado por estos, coño me parece que me han pillado bastante mal, ¿no? esta ha sido una mala estrategia de combate es que los magos, tío, les dejas un poquito, fijaos todos esos han sido los magos que les dejas un poquito y se vienen arribísimas, pero muy fuertes pero ya está, ya está, ya está controlado, gente, ya pasó, ya pasó a tu casa, hombre, ya venga madre mía, lamentable bueno, tampoco te dirías tú que me daban mucho rango, me estoy fijando es lamentable venga oh, por dios, que estrés eh, espera, espera, espera me han puesto aquí a mitad ay, que pecor se me está juntando todo, gente, se me junta todo si y tal y tal que se le ha inventado la tola para que se porte bien no tiene más que se le ha inventado la tola para que se porte bien ya la hora de la venganza venganchota termina el combo, que los tienes ahí juntos Bill venga oh, por dios están juntos y reventados venga, venga venga combo, combo terminalo terminalo venga vamos a recuperar un poco, tío, las cosas me han puesto aquí un niño de cáscara un niño de cáscara un niño de animal se le puede quitar a este de aquí que de momento es que tampoco es eso pero es que es lo que hay ahora mismo como llevo hasta los de aquí prefiero que los suban estos un niño animal y un niño de cáscara es lo que tiene a ver un niño de cáscara Pasamos en el futuro … ¡No voy a despegarle! ¿Ademística termina ya la pat... ¡Oh Dios! ¡Venga! De verdad, entre las animaciones y todo, por favor, que momento me lo ha aventado bien. ¡A ti, Kieto! ¡A reventarlo, reventarlo! ¡Todos contra ahí! ¡Que somos más! ¡Dale, dale! Vamos a ir por aquí mismo, los dos llevan al mismo lado, supongo que quedará una de estas en cada lado, lo vamos a suponer, vamos a dar la vuelta. Ha muerto de todas formas 30 minutos, nos va a tardar mucho en dejarlo, hostia. Vamos a ir uno a uno, que los tumuncielagos, polé. Los tumuncielagos me ven los putos magos de turno, que siempre tienen que salir para atacar a los cojones, por supuesto, fijaos que reventaron, fijaos que reventaron, a por ellos pero ya. Dos magos de mierda, tío. Apuntame a los magos. A ver si reventamos a uno ya. Aquí ven aquí mago. No hemos reventado al final. Así es como se revienta, no se han dado ni cuenta de que hemos atacado. No son Nori y Yunda. Como que vengan uno en uno, aquí. Murcielagos 6, me gusta. En el momento de no haya mago, los murcielagos es difícil que te maten. Porque si que tienen la aturdir facilisimamente, pero ya está. Para matarte no tienen tampoco muchas técnicas, así que te aturdan. Esto de ser murcielagos, pues bien. ¿Termina a ser combo, hija mía, o qué? Bueno, pues nada. Ya mañana. Ostras, madre mía. No he inventado yo sobre la vida. Es que no. Bueno, pues ya está. Ahora, termina el combo. Es que eres inútil, pero como tú solo, hija a veces. De verdad, eh. ¿Qué está pasando en esta sala? ¿Qué está pasando? Pues lo ven que íbamos hasta ahora. Al menos en la segunda vuelta. La primera ha sido un poco medio medio. Pero en la segunda vuelta yo sobra eso. ¿Qué está pasando a partir del jefe este? ¿Qué he hecho? De verdad, después irme a grabar me parece a mí y salirme tomar. De verdad, por la palizota que estaba pegando. Aunque le voy a pegar a alguien, no pongo a eso. Si hombre, va. Le estoy pegando yo y matur de él. No sé Rick, parece falso. Venga, no hace mística. A menos has recuperado almas. Y así que con un poco esto me cargo alguno también. ¡Oh, por Dios! ¡Ah, hombre! Nada, quiero ir a por uno y ala, otro. No, ahora quiero ir a por este. Vamos a dar la gana. 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 Podría por el otro, que es el que me marca. Pero no lo voy a hacer ahora. Ahora sí. Más que nada porque no quedan más. No me canses. Imagina que se está acabando el capítulo. Es más, a ver si termino ya esto. Anillo de fuerza. Anillo de fuerza de nivel 10, ¿no? O sea, esto todo aquí... Se lo matamos rapidito. No termina el capítulo ya. No, no se escape No, 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 no No se escape No, 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 no Pero bueno Jamás Voy a escapar de aquí Tengo cuatro enganchados Quita, quita, quita Uy, quita, quita, quita Cogió el cofre Pues macho, aún queda aquí mandanga Bueno, pues vamos a dejarlo aquí Es que no quiero perder más tiempo Lo dejamos aquí En el siguiente capítulo Terminamos la sala Que me queda la parte de la izquierda Y a encender lo otro Y supongo que ir para abajo Supongo No se Bueno, sea como sea Seguimos en el siguiente capítulo Adiós ¡Gracias!